Música Hoy tenemos para contarles otra información referida a lo que acontece en la Universidad Nacional de Río Cuarto Está en marcha la vigésimo novena edición de los Juegos Interfacultades Allí se hacen presentes los estudiantes que aman el deporte Sobre todo los que gustan del fútbol y el básquet Son las disciplinas más elegidas Son las más convocantes, sí, ojalá el clima colabore para los deportes que son al aire libre Que les permita avanzar Nos van a contar, el profesor Gustavo Biglione nos va a contar Cómo se están desarrollando estas nuevas ediciones de los Juegos Deportivos Interfacultades Sí, justamente en el día de ayer hemos comenzado la etapa final de los Juegos Interfacultades Porque les quiero aclarar que anteriormente se inició lo relativo a los internos A partir del mes de septiembre hemos jugado todos los internos para clasificar para la interse final Que justamente empezó ayer Y bueno, ya tenemos un cronograma para toda esta semana Y esta semana va a salir un cronograma para la semana que viene Así que ayer empezó fútbol de campo Empezó básquet femenino y básquet masculino anoche Y bueno, continúa esta semana con otras actividades Que bueno, no recuerdo bien en este momento Pero tenemos tenis de mesa por ejemplo el jueves Hay volei el miércoles, fútbol de salón Y bueno, hay en más todos los otros deportes Bien, profesor ¿Cuáles son las disciplinas de mayor interés de los estudiantes universitarios? Y bueno, la disciplina de mayor participación es como siempre el fútbol No es cierto, en el caso de fútbol, tanto fútbol de campo O sea, de 11 jugadores como de fútbol de salón Con 5, con los gimnasios Bueno, normalmente esos que son los deportes más masivos En nuestra universidad y en nuestro país, por supuesto Y entonces eso lleva a una mayor cantidad de participación Hay que hacer muchos partidos internos Porque se presentan muchos equipos Pero en líneas generales hay otros deportes Que también son de muy buena participación Como el caso del básquetbol Como el caso de Tania Mesa También participa bastante gente Bueno, así en líneas generales la participación es buena Pero bueno, el fútbol de lo mamático Así es ¿Y cuántos estudiantes aproximadamente están participando en estos juegos? Y bueno, la parte que se refiere a los internos Que la mayor cantidad de partidos que se hicieron Fue en fútbol de salón y en fútbol de campo Y algunos en basque Ahí han participado alrededor de mil estudiantes Y bueno, ahora en la instancia final Van a participar como mínimo otros tantos Así que va a haber alrededor de tres mil estudiantes Dando vuelta por estos Juegos Deportivos Interfacultad Edición número 29 Imagínate que la cantidad de años que venimos con estos juegos Que son tan importantes a nivel interno para el deporte universitario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.